Vamos ahora hasta el Alto Paraná. Luis, contanos acerca de este conductor que quedó dormido al volante. Adelante. Así es, Roberto. Un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Un artículo del Código Penal establece la exposición al peligro en el tránsito terrestre. Y bien que esta conducta podemos encuadrar en este hecho tipificado por la ley, vean ustedes y escuchen el momento en que la policía llega y tiene que despertarlo. ¿Por qué? Porque él quedó varado en el tránsito, dormido debido a la borrachera, obstaculizaba el tránsito. Zona hermandaria, plena ruta número 2, número 7 en este caso, en horas de la madrugada. Vean. Policía. 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 Bueno, de esta forma, Richard Talavera, de 32 años, era despertado de ese sueño. Él estaba totalmente alcoholizado. Fue derivado hasta sede de la patrulla caminera, graduación altísima. 0,922, lo que implica ya un proceso penal por exposición al peligro en el tránsito terrestre. El camioncito de la marca Kia, que es del año 2013 que él manejaba, pertenece a la empresa donde trabaja. El camioncito quedó a disposición del Ministerio Público. Mencionaba el comisario Gerardo Vega, interviniente. El conductor quedó en la vía pública sobre la ruta número 7 Paraguay. Es una ruta internacional y el conductor se quedó en estado de shock, durmiendo, cuando el personal fue alertado y llegó hasta el lugar. Por tal motivo fue puesto a disposición del Ministerio Público, se le informó y le salió la prueba al COTES positivo. La ruta internacional es un lugar donde el vehículo debe buscar el lugar establecido para el estacionamiento. Es un lugar inadecuado, se quedó. Y por tal motivo la policía fue alertado. Los patrulleros llegaron hasta el lugar y el mismo se fue derivado a esta dependencia y puesto al Ministerio Público. 10,0922 miligramos. O sea que es una graduación elevada. Es una graduación elevada. Increíble Luis, pudo terminar haciéndose daño a sí mismo o algún otro transeúnte o conductor en plena vía pública estaciona y se queda dormido producto del alcohol, de la ingesta. Totalmente, con una graduación elevada. Podemos decir de que pudo haber terminado mal él o pudo haber perjudicado a terceros. Una irresponsabilidad criminal. Y para colmo, estaba al mando del camioncito de la empresa donde él presta servicios. Terrible la inconsciencia de la gente que sigue manejando con alcohol de por medio. Y en plena ruta nacional, la número 7, ex supercarretera. Es así Luis, lo más seguro es que aparte de perder su trabajo, ahora tenga que defenderse en un juicio penal. Hasta luego. Y las consecuencias de este tipo de situaciones pueden ser fatales, porque si bien este se quedó dormido, ahora hablamos de uno que termina falleciendo y aparentemente por conducir en total estado de ebriedad. Él pierde el control de su rodado, termina produciendo un brutal impacto que le costó la vida. Su madre salió ilesa durante este percance rutero que forma parte de las tantas fatalidades en este tipo de siniestros viales que se produjeron a lo largo del fin de semana. Tuvimos un reporte en el 7 fatal en la compañía de Rosado Basú, ya al límite con la comisaría de Potrerito, la subcomisaría de Potrerito, el cual resultó víctima Arsenio Iván Brites Coronel, de 21 años de edad. Se encontraba al mando de un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Onyx, de color gris. Presumiblemente se encontraba en compañía de su madre, la señora Felisa Smith, la coronel de 47 años de edad, a la cual no pudimos dialogar bien por su estado en la que estaba en el momento. Según un reporte del propietario del domicilio, ahí en la compañía hay una curva cerrada en la cual, presumiblemente, el vehículo perdió el control a raíz de la alta velocidad, una pendiente, yendo a impactar por un árbol dentro de la propiedad de este señor. Aparentemente por un árbol en el cual Arsenio perdió la vida. Con la alta velocidad, presumiblemente se sacó más o menos la parte del cuerpo por la ventanilla, impactando por el árbol, quedando rastros, rastros de lo que sería de la masa encefálica por el árbol. ¿Cuál es el estado de la madre de oficial César? La madre se encontraba ilesa, se encontraba ilesa, aparentemente bajo los efectos del alcohol.